No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ay la vejez La vejez Ok No me estoy Tranquilo, el hecho es que soy campeón Bueno A ver Me voy a despejar Ahí, ahí 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 Tendela, 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 tendela Tendela Uff Ahora Que tal? Ouuuuh Asi No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero la vida es muy bien No me acuerdo 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 ¿Bien? Bien Pero que me hago saldando? Ok, then we run Se llamara asi Then roll Then roll Bueno ya asi Bien Hasta luego Then roll Then roll A ver Pon la misa Oh god Será asi Uh 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 ¿Que pasa? ¿Que pasa? Jeje Con la mirada ¿Que pasa? Con la mirada ¿Que pasa? Con la mirada Chandelier Si resiste Uuuh Con la mirada Veli Probable Lo roto del pavo Jeeee Me mató a la cuna Bastante daño, bastante What the fuck 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 Ni bien me bajo y me está matando Lo alimente con la habilidad Lo alimente Híjole, así derrota hasta el Fafner Lo alimente con la habilidad